Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Miren, ¿se acuerdan de esta base? Pues ya me encantó, ya siempre la quiero hacer. Entonces, pues dije, vamos a hacer otro arreglo en la base de centro de mesa con Curly Willow. Ahorita más adelante les voy a enseñar cómo armamos esta base. Pero quiero ir un poquito recordándoles, el día de hoy tenemos flores de nuestros amigos de Mayesh Wholesale Flowers. Pues les voy a presentar las flores que tenemos el día de hoy. Tengo jacintos, tengo hoy estos crisantemos hermosos que les llaman fujis. Pero me encanta que son de dos tonos, no están pintados artificialmente. De este color son como amarillito con lila. Tenemos la flor de papel, straw flower, es otro nombre en que le llaman. Tenemos tulipán perico en color como rosa, fucha, morado. Tulipán perico amarillo. Tenemos sweet williams y también tenemos estas bellezas que se llaman grebilia, ¿ok? Grebilia, esta flor tan exótica y tan rara. Entonces, pues miren, siempre me están haciendo preguntas sobre el color. Es como algo que la teoría del color, la combinación del color. El día de hoy decidí, si se fijan, ah, también tengo claveles, perdón, tengo claveles en el mismo color, durazno. Entonces, miren, tengo estas dos flores en esta gama del mismo color, aunque tienen distintas variedades del tono. La grebilia tiene un poco de amarillo. Por eso es que decidí que puedo usar el tulipán perico y el straw flower. Y este tulipán en otro color le da contraste completamente del durazno, si se fijan, le contrasta los colores. Estos siguen siendo algo medio monocromático en la misma familia y este le da un contraste extremo. Y el Fuji es como un intermedio entre mis amarillos duraznos y el rojo oscuro. Así es como fui observando y decidiendo en esta gama de colores. Pero bueno, vamos a comenzar con el arreglo del día de hoy y les voy a pasar un video. Este arreglo lo hice por primera vez el 22 de marzo. Entonces, ahí está el video de la primera vez que lo armé. ¡Gracias! 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 Y entonces la pregunta de los 20 mil, ¿cómo haces para mantener la base limpia? ¿Cada cuándo le cambias el agua? ¿Qué pasa? ¿Lo desbaratas? ¿Lo vuelves a armar? No, no lo desbarato. No he vuelto a sacar mis willows que ya si se fijan, tienen raíces. No sé si en una cámara se ve más de cerca, ¿tienen raíces? ¿Lo acerco o está bien? Está bien. Tienen raíces, tienen hojitas. Y lo único que hago es le vacío el agua varias veces como para que se enjuague y lo vuelvo a usar. Mi arreglo, por lo general, yo nunca le cambio el agua. Todavía no está haciendo tanto calor y no ha usado muchos tallos que ensucian el agua. Entonces lo único que hago es mantengo, lo estoy rellenando, rellenando para que siempre esté hasta arriba de agua. Pero es todo, tiene vitamina, ayuda a matar un poquito la bacteria y como ya les he dicho, a mantener el pH nivelado. Bueno, para quienes ya conocen los jacintos, saben que tienen un aroma exquisito, delicioso. Ay, estas son en honor de Carmen, que no está con nosotros y son de sus flores favoritas. Carmen, son para ti. Y bueno, tenemos, voy a empezar con los jacintos. Este arreglo creo que lo voy a hacer como por secciones. Eso quiere decir que voy a poner una sección de jacintos, una de tulipanes. Voy a ir viendo, voy a comenzar dando mi base, de cualquier manera, con los claveles. De alguna manera, aunque ya tengo willows, me van a ayudar a darle soporte y sostén a los tallos de las demás flores. Y bueno, ¿qué estoy haciendo? Nada más estoy colocando mis claveles en distintos niveles, redondito, que salgan un poquito. No tengo muchos, pero con los poquitos que tengo los voy a ir acomodando. A mí me gusta comenzar dando, marcando dimensiones y dándole el soporte de los tallos, ¿sí? Los claveles me están ayudando a que al ratito que ponga más flores, tenga más soporte para detener los tallos en sí. Tengo ya mis claveles y voy a continuar agregándole un poco de Italian Ruscus. Lo voy a dividir porque no lo quiero tan largo, es un centro de mesa. Pero voy a darle un poco de volumen. Preguntaban que si se ensucia, que si no se ensucia el agua con el Curly. No, no se ensucia. No se ensucia porque los tallos no están podridos. Y es un tallo, pues que tiene como una capita, pues es un tallo que tiene una capita que no suelta desecho. Entonces, se ensucia más con los pétalos que se van cayendo de las flores cuando lo desbarato, que en sí con el Curly. No, el Curly es de esas cosas que podemos usar, sumergir en el agua y no le pasa nada a nuestras flores. También preguntaban que si lo podíamos hacer con sauce. La verdad, no te sabría decir, nunca lo he hecho, pero pues inténtalo y si te funciona, excelente. Por favor, no dejes de compartirlo con nosotros. Hay que limpiar el follaje que puede llegar a quedar en contacto con el agua. Y colocamos nuestros tallos. Estoy despeinando un poco el arreglo. Hay que darle movimiento, no muy estructurado, como jardincito de alguna manera. Ya está agarrando forma, ¿verdad? Si se fijan, ya va, ya va, ya va. Yo creo que siempre hay que alejarnos, ver de lejos cómo se ve nuestro arreglo. Cuando lo estamos haciendo, estamos aquí y no tenemos una perspectiva general de todo lo que estamos haciendo. Así es que hay que alejarnos, acostarnos y ver. Voy a seguir con los jacintos. Les voy a dar su lugar, que sobresalgan del verde. Todavía están un poco cerrados y eso me gusta porque eso quiere decir que van a durar mucho. Los estoy cortando. El clavel, bueno, yo estoy, este clavel es de, es clavel colombiano, para todos nuestros amigos de Colombia que siempre se sienten muy tristes porque estoy diciendo que el arroz ecuatoriana es fabulosa. También reconozco que en Colombia tienen flores increíbles y los claveles entre ellos son fabulosos. La última vez me duraron tres semanas en perfecto estado mis claveles, eso es muchísimo. Y sé que eran claveles colombianos. La grevilia la voy a poner hasta el final. Voy a continuar con estos fujis increíbles que como están tan grandes van a ocupar mucho espacio en el arreglo. Entonces le tengo que estudiar bien dónde. No quiero que compitan con mis jacintos, entonces voy a colocar aquí y en este otro lado aquí. Probablemente este jacinto lo voy a cambiar de lugar. Al final lo voy a acomodar. Entonces, mido, corto. Y bueno, como les decía, este arreglo ya lo he hecho, esta es la cuarta vez. ¿Qué tal si les enseñamos? De, que les enseñamos fotos de las otras tres veces que lo he hecho para que vean todas las opciones que podemos tener con esta base. Lo hice, lo hice con anémonas, lo hice en colores completamente duraznos, lo hice con ranúnculos y ahora pues en otra gama de colores pero con flor mixta. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Bien, 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 ya. Así, solo le voy a poner un toque, dos de un lado y una de este otro lado. ¿Por qué? Porque son flores muy grandes y no queremos robarle la atención a todo lo demás. Voy a seguir con los tulipanes en este color. No sabría decirles qué color, es como un, pues es que uno es fuchsia, es entre fuchsia y morado y burgundy, pero está divino. Acuérdense que siempre hay que medir de qué tamaño queremos nuestras flores. Miren, miren qué hermosos esos tulipanes, wow, están preciosos la verdad. Y como son tan grandes, sí, estos tulipanes tienden a siempre irse hacia abajo, tiene mucho peso la flor, difícilmente van a estar completamente levantados. Por lo general los hacemos, los usamos en arreglos tipo bodegones, para que le den caída a nuestros diseños, más que para darle altura. Pero aquí, como es un centro de mesa compacto, se sostiene entre los demás follajes y las demás flores. Ok, así le voy a poner mis tulipanes en lugares estratégicos, dos en este espacio, uno en el centro, uno del lado y este otro del lado. Y ahora le voy a poner tulipanes amarillos. Yo creo que los tulipanes amarillos solamente voy a usar tres. Solamente voy a colocar tres. Wow, están preciosos la verdad. Porque son tulipán perico con los pétalos cortados pareciera y son como una obra de arte, la verdad. Este arreglo es un diseño lleno de texturas, que te encanta por eso, por las texturas, los contrastes de colores. Y algunos de ustedes estarán pensando, Ana, ni se notan los claveles, los estás escondiendo, ¿no? Tal vez de lejos no se notan mucho, pero sirven para dar contraste. Sí le dan un fondo al diseño. Yo muchas veces uso los claveles de esa manera, para darle contraste a las demás flores, para ayudar a dar distintas profundidades y que entonces nuestro diseño obtenga una dimensión diferente. Entonces, ya que estás aquí, sí se notan, tal vez de lejos no se notan tanto. Ahí va, ahí va. Y les recuerdo, hay que irnos de lejos para ver cómo está. Ya no sé si le voy a poner o no la grebilía, pero yo creo que sí, como que vamos a agregarle drama. Vamos a hacerlo dramático. ¡Qué hermoso está quedando! Voy a pensar, le voy a poner unas cuantas colitas de conejo para... Miren, estos detalles adicionales, se me figura que si no nos está quedando muy redondo, si no nos está quedando muy geométrico o balanceado con estos detalles. Entonces, si aquí me hace falta volumen, le puedes dar con el toque, sin que tu arreglo sea una pelota perfecta. Entonces, estos acentos, yo les llamo acentos en tu composición floral, son buenísimos. Y hay diferentes cosas y en diferentes temporadas. Pueden ser las colitas de conejo, que ahorita están muy de moda. El amaranto es otro que me encanta. Más adelante ya casi empieza la temporada de escabiosas. O sea, siempre hay como flores que te ayudan a acentuar tu diseño floral. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Nos están comentando, ¡qué bonito! ¡Está quedando bellísimo! Y también que nunca habían visto la cola de conejo. Fíjense que, pues yo tampoco. Desde que estoy trabajando con Mayesh, la empecé a conocer. Pero mi amiga Pili de Perú, yo ya la había visto en sus arreglos florales. De Pili Hidalgo, que una muy querida colega en Perú. Había visto que ella lo manejaba. Y hace poco vi a mis proveedores aquí en Tijuana, que también ya la empiezan a traer. No sé si de repente se puso de moda. Pero ya la encuentras en México, la encuentras en Estados Unidos, la encuentras en Perú. Y pues no sé si en otras partes del mundo también. ¿Se fijan? Nada más le estoy terminando de... Cuando doy clases de flores, les digo, son así como unos pincelazos en tu pintura. O como pecas. Como unos detalles, así como unos acentos al final. Donde tú quieras, aléjate, ves tu arreglo. Y donde sientas que le hace falta un poco de juego. Porque eso es, le estamos dando juego a nuestro diseño. Unos cuantos toques de amarillo para terminar de encerrar todo. Ah, creo que sí, miren. ¿Verdad que sí? Sí. Le voy a poner unos poquitos de estos. Me encanta. Y si se fijan, ¿qué flores tenemos? Tenemos grevilia. Tenemos fugi. Son crisantemos. Es una variedad de crisantemos. Hay una cantidad inmensa de crisantemos. Chiquitos, grandes, medianos. De pétalo delgado, de pétalo grueso. Tenemos dos tipos de tulipán perico. El amarillo y este de un color tan exquisito que no he podido descifrar qué color es. Jacintos, claveles, flor de papel, colita de caballo y el follaje que ven se llama Ruscus italiano. Todas estas flores las consigues en Mayesh Wholesale Flowers y quienes viven en Estados Unidos tienen la oportunidad de poder comprar con estos grandísimos distribuidores que manejan las mejores calidades de flores que existen en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos. Dios trae un flor de todas partes del mundo y cuando tú te dedicas a vender flores necesitas tener un proveedor de confianza. Desde el día uno es la recomendación que más les doy. Busca hasta encontrar un proveedor de confianza. Alguien que responda por ti. Alguien que sepas que te va a vender producto que tú vas a poder garantizar que dura de 7 a 15 días y que si algo malo le pasa a tu producto, tu proveedor va a responder. Te lo va a creer, te lo va a reemplazar, va a creer en ti. ¿Por qué? Porque vas desarrollando una relación de confianza y eso es clave. Eso es clave para que podamos crecer esta cultura de la flor donde las flores dejan de ser un producto que se muere rápido o que casi no dura, sino son un producto que llena nuestra vida de alegría y felicidad y que vale la pena comprarlas. Y tú eres quien las vende. Entonces te invito a que busques un proveedor de confianza. Y si tú del otro lado de la cámara te gusta tener flores únicamente por placer, porque tú ya sabes lo maravilloso que es tener flores en la vida diaria, también te invito a que encuentres una florería que venda flores de calidad, flores que te duran, porque sí duran, las flores sí duran de 7 a 15 días. Y si hay alguien en tu ciudad, estoy segura que tiene esas flores para ti. Muchas, muchas gracias. Les mando un beso y nos vemos el martes.